En un estudio realizado por la Universidad de Córdoba se diagnosticó que 70 menores de edad miembros de la comunidad indígena instalada en el centro de Montería presentaron infección respiratoria aguda, otros 21 tienen enfermedad diarreica aguda, igual número padecen infección de piel y partes blandas, 11 presentan cuadro febril, 4 pequeños muestran síndrome anémico y 3 más desnutrición proteico-calórica. La campaña estuvo dirigida a menores de 5 años e incluyó entrega de medicamentos y de ropa en buen estado, así como atención psicológica. Eiveta Maya Pretel, profesional del área de la salud, estudiante de la maestría en salud pública de Unicórdoba, sostuvo que en medio de la intervención varios de los casos fueron direccionados para que se les diera manejo por parte de los entes gubernamentales. Desde el punto de vista no solamente de la atención a los niños de menores a 5 años para detectar los factores de riesgo en salud que estaban presentando en el momento y poder definir las características de esas circunstancias en salud para poder derivar en cualquier momento algunos de los niños que requerían atención intrahospitalaria o con algunas especialidades específicas. Asimismo, también hacer una intervención a la comunidad direccionándolos también dentro del marco también del contexto social y de las características especialmente que puedan apoyarlos y nosotros apoyarlos definitivamente en el derecho también a la conciliación con la gente y con gente gubernamentales para adivinar el riesgo de estos niños que están expuestos en la comunidad vendera que está en el asentamiento acá, en nuestro parque de Montego. Agregó la maestrante que la labor incluyó rescatar el talento de personas de la comunidad capacitadas con entrenamientos en salud a quienes se les orientó en medidas preventivas y conductos regulares para acudir a las instituciones gubernamentales que también recibieron el informe con el fin de que les den continuidad y manejo a la situación. La acción de la maestría en salud pública de Unicórdoba concluyó además sobre las necesidades de iniciar una nueva búsqueda activa de posibles pacientes con COVID-19. Del mismo modo, señalaron que debe iniciarse una campaña de vacunación de los niños presentes en estos sitios para evitar brotes de sarampión, varicela u otras patologías de alta capacidad de contagio.